Cuando un niño comienza a aprender sobre la izquierda y derecha, usted puede jugar un juego usando partes del cuerpo. Puede preguntarle al niño algo como, ¿Puedes levantar la mano derecha? Y el niño puede levantar su mano derecha. Después, usted podría preguntarle, ¿Puedes sacudir la pierna izquierda? O, ¿Puedes levantar la rodilla derecha? Con este juego, ayudará al niño aprender a identificar los lados izquierdo y derecho de su cuerpo. Excál象 que va a trabajar con esta situación. Por eso, pese a la claridad, usted dice que está aprochado por la que usted